Comenzamos con los rumores del mercado de fichajes sin Edwin Zidane antes de irse dejó claro que el Madrid no necesita otro portero y recomendó que se queden con Keylor Navas, Kiko Casilla y Lucas Zidane. Mauricio Pochettino es quien suena con más fuerza para reemplazar a Zizou, además tendría vía libre para negociar con el Real Madrid, los mantendremos informados. En caso de que Jurgen Klopp no se marche al Real Madrid, el técnico estaría dispuesto a luchar para quedarse con Dembélé, este mercado de fichajes. Esta operación estaría condicionada por una hipotética salida de Mohamed Salah, que dejaría vía libre para contratar al extremo francés. El FC Barcelona está dispuesto a cederlo o venderlo si llega una oferta mayor a la que pagaron por él. Según Courier del Sport, Juventus está dispuesto a afrontar el fichaje de Luka Modric. Si finalmente Pjanic sale del club, el Madrid no le gustaría perder uno de sus mejores jugadores, pero por una buena oferta lo dejaría ir. Chelsea está dispuesto a pagar 90 millones de euros por hacerse de los servicios de Robert Lewandowski. El agente del delantero polaco ya informó al Bayern. Lewandowski quiere dar por cerrar a su etapa en el club alemán. El Madrid también es una fuerte opción como candidato para quedarse con el delantero, siempre y cuando el nuevo técnico del Madrid quiera ficharlo. Te dejamos la pregunta del día. Si fueras el Madrid, ¿gastarías 90 millones de euros en Lewandowski o ficharías un jugador más joven? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video y la mejor. Ya saben, se ganará la carcasa del día. Neymar en una entrevista habló sobre varios temas. El más importante sobre su futuro. Mi padre no toma decisiones sobre mi carrera. Soy yo el que decido. Es el mejor consejero. Que tengo pero quien decide soy yo. Lo que me molesta, ya enfada, es cuando dicen tonterías sobre mi familia en los medios. Además, asegura que no será su mundial, será el mundial de la selección brasileña. La decisión final de Anton Griezmann se alargará. El francés arrancará la Copa del Mundo sin revelar su futuro. Y todo parece indicar que será hasta después del mundial cuando se anuncie si se marcha al Barcelona o se queda en el Atlético. El agente de Paulo Dybal aumenta los rumores sobre su interés de la Juve por fichar al Cardi. Tuiteó una foto conjunta de los jugadores quienes tienen muy buena relación. Pero según las últimas noticias, el dueño del Inter ha dicho que la cláusula de 110 millones de euros solo es válida para clubes extranjeros. Si la Juventus lo quiere, tendría que pagar 400 millones de euros, según la prensa italiana. Sky Sport informa que el Chelsea ha decidido terminar las negociaciones con el portero Courtois, por lo que podría traspasarlo para sacarle buen beneficio económico. El Manchester United de Mourinho no está dispuesto a pagar una cantidad muy elevada por Gareth Bale. El club tiene un precio a tope de unos 150 millones de euros. De esta manera podrán reforzarse en otras zonas del campo. Arturo Vidal está en venta. El plan de renovación con el Bayern se cayó y el chileno podría volver a Italia. Juventus, Nápoles o Inter, según la prensa alemana. Otro jugador que venderá el club alemán es Thiago. Los planes del Bayern son venderlo a este mercado de fichajes. El precio del mercado es de 60 millones de euros. El Madrid y Barcelona podrían entrar en pelea por otro jugador. Esta vez se trata de uno de los centrales de moda del fútbol italiano. Milán, escrínear, según el diario Marca. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior y este es el ganador de la carcasa del día. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Esto es todo por hoy. Si quieren seguir enterados de todo lo relacionado al fútbol, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.